es curioso que cuando mejores resultados obtienes es cuando mejor te encuentras como que el récord de tiempo te sale solo y fácil que hay días y días no entonces muchas veces cuando estoy en las carreras y sufro demasiado y pienso hoy no era mi día porque es que hay veces que es que ganas la carrera y dices que bien estaba hoy no que bien me encontrado ha sido fácil he ido sobrada no pues eso que no hay que frustrarse las carreras porque hay mil días y mil carreras entonces hay que ir porque un día será el tuyo pero hay que ir a disfrutar no hay que frustrarse yo a la titan de ser me lo voy a tomar como un viaje como una experiencia socializar de nuevo abrirme al mundo sin tener miedo porque me da miedo la gente la verdad entonces lo voy a tomar como pues eso como abrirme un poco al mundo y no dejarme llevar por la sensación de que todos son haters pues no todo lo contrario cuanto más me abro mejor gente encuentro estoy muy contenta últimamente y eso me encuentro bien y quiero ir y quiero disfrutar no quiero frustrarme no quiero si tengo malas sensaciones para tendré malas sensaciones es algo nuevo para mí voy a ir a disfrutar la experiencia y y he de decir que me he encontrado súper bien sube un puerto con todas mis patas fuertes a tal sube un puerto con todas las partas fuertes sube un puerto con todas